Máxima alerta en Medio Oriente. El Pentágono informó que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, supervisaría el despliegue de fuerzas estadounidenses en Medio Oriente. Estados Unidos enviará personal, aviones de combate y buques de guerra. La decisión llega en un momento de mucha crispación, ante la promesa de Irán de responder a las muertes de los líderes de Hamas, Ismail Hanille, ocurrido en Teherán, y del alto comandante de Hezbollah, Fuad Shukr, ocurrido el martes en un bombardeo israelí en el Líbano. El secretario dirigirá múltiples movimientos futuros de fuerzas para reforzar la protección de las fuerzas estadounidenses en toda la región, para brindar un mayor apoyo a la defensa de Israel y para garantizar que Estados Unidos esté preparado para responder a esta crisis en evolución. Este viernes en Catar se celebraron los actos fúnebres de Hanille. Su muerte es asumida por Irán y otros líderes de la región como una provocación de Israel que amenaza con lanzar a toda la región a una guerra abierta. Por otro lado, Turquía bloqueó este viernes la red social Instagram, a la que acusó de censurar mensajes de condolencia por el líder del grupo islamista, mientras que Israel llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv, después de que la sede diplomática izará la bandera del país a media hasta durante los funerales de Hanille. El Estado de Israel no tolerará expresiones de duelo por un asesino como Ismail Hanille, que dirigió Hamas en la Comisión de las Atrocidades del 7 de octubre y rezó con sus asociados, deseando éxito a los asesinos mientras veía las horribles imágenes por televisión. Miles de personas se congregaron también en Sanaa, la capital de Yemen, para condenar la operación que mató a Hanille. La milicia Jutí, que ha dirigido ataques directos contra Israel en las últimas semanas, también prometió respuestas.